Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contenta de que estés aquí. En este día les traigo un video relacionado con las tarifas de eBay. Sí, sí, ya sé que les he subido varios videos sobre las tarifas de eBay, que aquellos que no los han visto, vayan a verlo. Pero eBay ha sacado un nuevo formato para mostrarnos exactamente cuánto nos está cobrando de porcentaje de tarifa o de comisión de eBay. Me encantó esto nuevo porque yo les he platicado antes que a mí me gustaría que eBay nos dijera al punto cuánto nos está cobrando. ¿Cómo saben las tarifas de eBay? Pueden ser variables, ya que consiste en depende si tienes pagos gestionados, si tienes tienda eBay, en qué categoría vendes. Así que es un lío. No es como otras plataformas que nos dicen 20%, 10% y ya. No, cambia con cada persona y con cada situación. Así que yo les he platicado que eso me molestaba bastante de eBay. Bueno, pues esta mañana abro mis mensajes y Jess, un saludo para Jess, una chica acá de la A-Team, y me mandó un mensajito por Instagram. Marge, ¿ya viste que eBay ahora nos muestra exactamente cuánto nos está cobrando de tarifas? Y le dije, no, muéstrame. Me mandó una fotito y me manda una captura de su celular. Y dije, excelente. Pero dije, tal vez solo sea en el móvil. Así que rápido vine a mi computadora, entré a mis ventas y ¡voilá! Ahí estaba escrito exactamente cuánto eBay me está cobrando de tarifas. Yo ya sabía mi tarifa porque ya les platiqué. Hablé a eBay. Estuve como media hora y con ellos. Me pasaron a una persona, a otra. Cada persona me daba una tarifa diferente hasta que llegué a un especialista y ella me explicó cuánto era mi tarifa, que es el 11.7%, que yo ya les había platicado. Pero muchos de ustedes, pues, decían, yo no quiero hablar o tal vez no hablo porque no hablo inglés y batallo un poquito. No te preocupes. Ya hay la manera de saber cuánto es tu tarifa acá en tu tienda eBay. Gracias, Jess, otra vez por avisarme. Y rápido prendí mi cámara y dije, esto lo tiene que saber todo el A-Team. Así que, chicos, prepárense porque vamos a ir a ver acá en la computadora cómo es que tú puedes ver exactamente qué tarifa te va a cobrar eBay por cada venta. Vamos a la compu. Voy a hacer la pantalla más grande para que vean mejor. Ahí está. Vamos a trabajar con esta orden de aquí abajo. Lo voy a subir. Vamos a trabajar con esta orden. Y como ven aquí, el precio por la que se vendió esta orden, 6288. ¿Bien? ¿Qué vas a hacer? Vas a ir, vas a hacer clic al order number, ¿verdad? Al número de la orden. De ahí, vas a bajar un poco y vas a hacer view payment details. Mirar detalles de pago. Le haces clic ahí. Vas a bajar. Te va a salir aquí cuánto costó la prenda, las tarifas. Pero decir, oye, Marge, dijiste que era 6288. Si esto es solamente la compra o cuánto se vendió el producto más el envío, no los taxes. Ahí está. Vamos a ver el detalle de la transacción. Y aquí es donde se pone buena la cosa, chicos. Aquí pueden ver cómo eBay ahora nos da una explicación. Y lo más importante, cuánto nos está cobrando por tarifa, por venta, su comisión de eBay por esta venta. Aquí tú puedes entrar. Yo en el video que acabo de subir, que hace unos días, yo creo, unos 3, 4 días, yo les dije, tienen que llamar a eBay para saber cuánto eBay les está cobrando. Porque así me sucedió a mí. A mí las cuentas no me hacía, no me chequeaban. Yo no sabía precisamente cuánto eBay me estaba cobrando, así que tuve que llamar a eBay. Estuve ahí casi una hora con ellos porque me decían, tu tarifa es de 12%. Y yo les decía, no, porque la cantidad que me están quitando no es 12% de esa venta. Y me pasaban a una persona y me pasaban a otra, hasta que me pasaron a un especialista y ella me explicó exactamente cuándo era mi tarifa, que es el 11.7%. Yo ya se los he platicado. Y aquí ya nos puede mostrar eBay cuánto te está cobrando. Obviamente, vamos a ir paso a paso con esto. Primeramente, aquí nos dice item price. ¿A cuánto puse yo por venta ese artículo? 50 dólares. Todavía de ahí el comprador pagó un envío y pagó tax, sales tax. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Aquí vemos la totalidad de toda la transacción, que es 62.88. Y aquí ladito nos explica. Se calcularon estas tarifas basada en la totalidad de la venta, que es cuánto cuesta el artículo. Aquí dice, incluye cuánto cuesta el artículo, envíos, costos y tarifas de sales tax. Cualquier tarifa que tú estés cobrando en ese artículo, digamos que tú cobras cualquier otra cosa, la tarifa va a ser deducida a partir de esa cantidad. Todo lo que tenga tu venta, taxes, envío, handling, lo que sea que tú hayas cobrado al comprador, de ese número es donde va a restarse la tarifa. ¿Ok? O se va a sacar la tarifa, más bien. Ahorita les explico. Y ya tengo varios videos explicando esto paso a paso, pero lo quise hacer de esta manera porque aún, fíjense que, a pesar de esos videos que he subido y tal vez los que ya vieron esos videos, decir, ahí va March otra vez a explicar las tarifas. Bueno, chicos, es que me llegan muchos mensajes de gente preguntándome, ya hice mi primer venta en eBay y no sé cuánto me van a cobrar, no sé qué está pasando. Bueno, chicos, no hicieron su tarea antes de ponerse, de meterse en líos, como yo les he dicho. Tienen que primero averiguar esto y después meterse en líos, ¿verdad? Eso es para ustedes. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? De esos $62.88 voy a sacar mi calculadora. Ya les expliqué. Van a poner $62.88. Y eso, ya si ustedes son como yo y quieren andar de metiches y decir, yo quiero saber exactamente cómo eBay me cobró $7.66. Si tú te conformas con decir, quiero saber solamente el porcentaje y ya, yo confío que las computadoras, los robots, el sistema de eBay, hizo la matemática correcta, está bien. Claro que sí, no hay problema. Simplemente entra hasta aquí donde ya llegamos ahorita, entra tus ventas y todo lo que hicimos y aquí puedes ver la tarifa. Pero si tú dices, no, 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 vi, me desmenuzan todo paso a paso y son así como yo, pues entonces ahí les va. Ahí está, $62.88 por, ya les había dicho, no menos, no menos 11.7%, no, 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 por 11.7% y ahí te da $7.36. March, ahí dice $7.35. Híjole, iba y me robó un centavo. Recuerden que les expliqué que cuando hay más números después de los dos, después del punto, los centavos y hay más números, este número de aquí, que en este caso sería el 6, determina si el número este de la izquierda se queda en 5 o sube a 6. Si es 5 para abajo, el número, si fueran $7.35, se queda en 5. Si es del 6 para arriba, se sube un número más. Por eso aquí eBay te está cobrando $7.36. En inglés le llaman round up, round up, que sube para arriba. Si fuera aquí un número 5, esto sería, tu tarifa sería $7.36, pero como vemos aquí es un número 6, tu tarifa por eso subió a $7.36. Y aquí vemos que esa fue tu tarifa, $7.36, menos, recuerden que esta es una tarifa fija que eBay nos cobra a todos por procesar nuestros pagos en eBay. Si es que ya tienes los pagos gestionados en eBay, esto es como se van a ver tus tarifas. Si todavía tienes PayPal, bueno, entonces tu tarifa aquí va a ser diferente y ya PayPal te cobra una tarifa de 2.9% y también te cobran estos $0.30 por transacción, tarifa fija. Así que sería un poquito diferente. Tal vez si tienes PayPal aún, solo te salga esta tarifa y esta tarifa y ya. Esto de acá no te va a salir. Pero para todos aquellos que ya tienen pagos gestionados y que todos vamos a terminar ahí antes de finalizar el año, pues aquí también te... el $0.30, ¿verdad? Y lo vamos a poner ahí. Este que sería más $0.30. Y aquí nos sale $7.65, pero otra vez como este es un 6. Y esto es cuando hay muchos números acá. Obviamente si solo te salen estos tres números, pues esa es la cantidad, ¿verdad? Entonces $7.66 sería la tarifa. Correctamente aquí dice $7.66. Y vemos acá, acá al lado derecho, que restaron $7.66, $7.66 de $58. Oye, Marge, pero ¿por qué de $58? Si la prenda costó $50 y la totalidad de toda la transacción fue de $62.88. Bueno, recordemos que a la hora de restar las tarifas, aunque eBay nos cobró el 11.7% de todas estas cositas que hablamos aquí, la tarifa en sí solo la restan de lo que costó la prenda. Vamos a regresar para que vean exactamente. Sería de lo que costó la prenda más el envío, que en este caso serían $50 más $8, $58. Que es lo que está cobrando aquí, $58 menos $7.66, que fue la matemática que hicimos por acá. Y tus ganancias de eBay serían de $50 con $34. Esta cantidad, si es que ya tienes los pagos gestionados con eBay, esta cantidad es la que te van a depositar a tu cuenta bancaria, ya fuera y libre de tarifas. Así que eso se los quería platicar porque en los videos que hicimos antes, no nos mostraba esto de aquí. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos tratando de averiguar cuánto era la tarifa exacta que nos cobra eBay. Y yo les dije, vayan a eBay, métanse, busquen, hablen por teléfono, averigüen bien cuánto es lo que eBay les está cobrando. Pues bueno, chicos y chicas, buena noticia. Ya eBay nos deja saber acá cuánto es la tarifa. Ya no lo explican, así que ya no tienes que hablar a eBay, ya no tienes que pasar tanto lío. Simplemente te metes acá a tus órdenes y ahí puedes ver con claridad cuánto te cobraron. Ahora, recuerden que depende de qué categoría estás vendiendo. Y regreso aquí rapidito a la compu. Fíjense que aquí dice que está variado el porcentaje en, este porcentaje es para ropa, zapatos y accesorios. Digamos que tú vendes también libros. Puede que si ves otra tarifa diferente y dices, March, en una venta me sale el 11.7% y en otra me sale el 12.55%. ¿Por qué? Bueno, fíjate en la categoría. Y si es una categoría diferente, te van a cobrar un porcentaje diferente. Pero si es la misma categoría y te están cobrando diferente, pues entonces sí te recomiendo que hables a eBay y pues que averigües por qué. Pero por lo regular todo debería de estar así bien como lo vemos acá. Espero que este video haga sido de ayuda para ustedes. Para mí lo ha sido porque ahora me va a hacer la vida todavía mucho más fácil para saber rápidamente cuánto eBay me cobró y asegurarme que me está cobrando el 11.7% a mí, que es mi tarifa, y que no haga ningún problema con eso. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a este canal, dejar su dedito para arriba y comentarme acá saluditos. Déjenme saber si ustedes venden en eBay, si ya sabían cuánto era su tarifa o apenas nos están enterando con este nuevo formato que eBay nos ha regalado. Muy bien, así terminamos este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!